Rumba ya me chocis Rumba ya me chocis Tomo nyoire kakawi amatani Tomo nyoire kakawi amatani Kuzomo chari bomore dana asaba Kuzomo chari bomore dana asaba Munguana Abanaba machore tutotere Abanaba machore tutotere Kolomu ya sabantu ikatopwane Ikolomu ya sabantu ikatopwane Mungu ya sabantu ikatopwane Kuzomo nyoire kakawi amatani Kuzomo nyoire kakawi amatani Kuzomo chari bomore dana asaba Kuzomo nyoire kakawi amatani Munguana Munguana Kuzomo nyoire kakawi amatani Kuzomo nyoire kakawi amatani Kuzomo nyoire kakawi amatani Kuzomo chari bomore dana asaba Kuzomo nyoire kakawi amatani Munguana ¡Ahí es! 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 ¡Ahí es!